Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenas noches para usted y para esos que me acompañan en esta emisión estelar. Al tiempo, con el tiempo, así están las condiciones actuales, iniciando por el área triestatal, mi gente de la ciudad de Nueva York. Un hermoso día el de hoy con esas condiciones de otoño que se quedan con nosotros hasta el fin de semana, que es donde se viene ya la lluvia a nuestra área. Sin embargo, nublado en este momento en la ciudad de Nueva York, una temperatura mínima que alcanza los 10 grados Celsius, precipitación de un 15% y los vientos soplan desde el noroeste a 4 kilómetros por hora. República Dominicana, una vaguada trayendo esa inestabilidad, así que para el día de mañana vamos a estar pendientes. Hay algunas provincias en alertas, vamos a ver esos informativos del tiempo de Onamed, en este momento nubosidad y algunas lluvias ya para el día de mañana en la tarde en la parte este de la República Dominicana Noreste. También vamos a ver algunas lluvias en Santo Domingo que podrían ser repentinas para el día de mañana. En este momento, sin embargo, nuestra ciudad de Santo Domingo con un cielo nublado y una temperatura mínima que alcanza los 24 grados Celsius, la precipitación de un 24% y los vientos soplan en este momento desde el noreste a 10 kilómetros por hora. Para el día de mañana, así van a estar las condiciones en nuestra ciudad capital con una temperatura mínima que podría alcanzar los 24 grados Celsius y la máxima 33 grados Celsius. Algunas lluvias para el día de mañana, así que vamos a estar pendientes durante la tarde. La precipitación de un 49% y los vientos soplando desde el este a 12 kilómetros por hora. Es la información del tiempo que tengo en este momento. A usted le invito a que no le cambie porque aún tenemos más noticias.